¡Hey! Muy buen martes tengan todos ustedes bienvenidos a Kepachoy. El día de hoy, como ya lo saben, pues ya otro martes más, otro martes navideño, porque seguimos con las temáticas navideñas. Y el día de hoy, bueno, pues voy a hablar de un tema súper especial. No pregunten por qué mágicamente el pino ahora está acá, y resulta que se nos cayó, pero bueno, bueno, todavía se ve bonito, ignoren eso. Bueno, el día de hoy, ya lo saben, es martes, y hoy les voy a hablar, voy a bloquear, voy a tratar de hacer un vlog, y hoy les voy a hablar de los tipos de posadas. Hay muy diferentes tipos de posadas que suelen, bueno, pues estar siempre presentes más en estas fechas. Digo, pues es lógico, las diciembre, posadas, diciembre, las posadas. Y hay algo que a mí me encanta, que es la posada vecinal. ¡Ah! ¡Qué divino! No, resulta que las posadas vecinales es algo cuando tu color se junta por una vez al año, se llevan bien, y hacen una bonita posada. Pero ahí te encuentras de todo. En esta posada, para empezar, siempre te exigen ir casi casi con la vestimenta igual para que se vean combinados. Pero nunca faltan los que son abusivos a morir. Por ejemplo... Sí, ¿verdad? Oye, mijo... Este... Y así como que... ¿No tendrás más champurrado? Ay, sí, porra, es que está muy bueno. Oye, mijo... Este... ¿No tendrás tantito, tantito puñuelos? Sí, ay, dami, mamá, dale. No tendrás tantito un pozole. Sí, aquí traigo el topper, no se apure. Oye, no, Carmen, ya pediste mucho. ¡Uy! Bueno, pues si te iban a estar contando las cosas, pues no hubiera venido, ¿verdad? No, sí, no. ¿Para qué me invitaban? ¿Para qué me invitaban? Fíjate. Y a pesar de que no llevan, ni siquiera ponen ni siquiera 50 pesos para la posada, ya ya andan reclamando y se quieren llevar todo. De eso siempre pasa. Otra cosa que siempre pasa es los borrachos. Sí, esos borrachos que se le pasan las copas y a la mera hora se andan peleando con todos. Yo te quedo mucho, mijo, yo te quedo mucho. Ay, estaba chiquitito, yo te vi. No, sí, ya te digo, yo acostumo a hablar de negocios. Sí, no hay problema. Si quieres podemos inventar un negocio juntos. No, yo quiero decir unas palabras para el festejado. Esto es una posada, payachoy. Eso, festejamos a Jesús. Y esos borrachines durante toda la posada van a andar en sus diferentes fases o diferentes borrachos. Siempre pasa lo mismo. Bueno, pero esas son las posadas de barrio, las posadas de calle. Pero faltan las posadas que organizan las empresas. En esas posadas se encuentran de todo. Por eso hoy te traigo lo mejor de las posadas de las empresas. No, 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 yo no bailo, yo no bailo. No, 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 yo no bailo. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el appstop party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el appstop party. Un sinfín más de casos que siempre verán en las posadas de las empresas. Y bueno, espero que les haya gustado este segundo vlog de Navidad. Si les gustó, compartan, denle like, suscríbanse. Y recuerden que ahora todo cambia. Y bueno, seguimos con esta temporada navideña. Ya lo saben, nos vemos el próximo martes con otro vlog más. Siguiente vlog creo que ya es el vuelo de Navidad. Y luego sigue el Año Nuevo. Así que nos vemos. Dios los bendiga. Que pasen ustedes felices fiestas. Recuerden la campaña que tenemos. Hashtag. Salvemos la Navidad. Usemos tapabocas, de verdad. En todo caso, miren. Hasta una bufanda se pueden poner. Así. Salvemos la Navidad. Usemos tapabocas. Para poder, poder. Ya estamos muy cerca de Navidad. Hay que lograr. Porque ya vieron. Ya vieron que sí nos cumplen. Lo de que nos quitaron Halloween. Nos quitaron el día de muertos. No queremos que nos quiten también la Navidad. Así que. Ay. Apoyémonos. Usando el hashtag. Salvemos la Navidad. Todos juntos. Créanme en lo que lo lograremos. Y no nada más por salvar la Navidad. También por salvar. La salud de todos y cada uno de nosotros. Los quiero. Que pasen ustedes muy felices fiestas. Nos vemos el próximo martes. Ahí nos vemos.